Bien, tengo que admitir que conozco más a Alin Vest, que es la Enterprise Europe Network, ya que mi colega me dijo, lo siento, no puedo venir a Guatemala, encárgate de la presentación. EEN es un proyecto que tiene como meta las pymes europeas. Tiene como objetivo de ayudarles a ir al internacional. Y yo creo que si hemos introducido esta presentación, usted va a ver que hay mucho en común con Alin Vest y que hay mucho en común que se podría llegar con más sinergias. Tiene tres ejes esenciales. Crear vínculos internacionales, recibir opiniones para el crecimiento al internacional y recibir un apoyo para la innovación. Es el más largo, más grande, la más grande red al internacional. Yo estaba a la reunión de Tallinn en diciembre, que es la reunión anual de EEN. Había más de 1.500 representantes, cámaras de comercio, etc., que estaban presentes para hacer todo su networking localmente y con un montón de paneles. Eso significa que Alin Vest puede crecer. También la diferencia con Alin Vest es que ir al internacional es la parte importante. Son ambiciones internacionales. Pero la internacional en Europa, con pequeños países, a veces es un poco más fácil. Pero, como vamos a ver, va fuera de Europa. La Comisión Europea ha lanzado este programa en 2008, a través de su programa COSME, que está manejado por la Dirección General del Crecimiento, de GROW, en asociación con su agencia EASM. Tiene varios tipos de socios. Primero, los socios de los 28 Estados miembros, que son elegibles y que pueden recibir una subvención, una cosubvención más bien. Después, los que son los estados asociados, que son estados que son candidatos a la elección como, por ejemplo, Turquia, pero también otros en los Balcanes, etc. Y, finalmente, otros, que son lo que llamamos los BCC, que no reciben una subvención de la Unión Europea. En América Latina son 4 o 5, son Brasil, México, Perú, Chile y Paraguay, si no me equivoco. Espero no haber olvidado. Pero eso hace de EEN una red internacional muy grande. ¿Qué hacen los BCC? Los BCC organizan misiones de empresas, eventos de brokerage, generan asociaciones, generan acceso a los mercados, etc. Existe un sitio web que os sugiero consultar, en lo cual se puede encontrar quién es el punto de contacto BCC. Hay unos en la sala, a propósito. Unos resultados. Yo quiero mencionar que Paraguay no está más miembro y no tiene más su BCC como el pasado, pero está Colombia aplicando para crear su propio BCC. Sí, voy a ir muy rápido. América Latina tiene 32 acuerdos que han sido firmados. Obvio que se podría hacer más. Sin embargo, el último, que son los BRICS, contiene también a Brasil. Entonces, Brasil está de ambos lados o está el último. Ok, yo creo que vamos a pasar rápido. Eso es un poco el número de BCC. En América Latina se han firmado 29 acuerdos. 18 con Chile, en 2017, perdón. 4 con Brasil, 1 con Argentina y 6 con Perú. Eso no significa que no se va a firmar más este año. Eso depende de eso. También unas misiones. Me gustaría recordar que todo esto no ha sido subvencionado por la Unión Europea, que simplemente es un proyecto facilitador. Y finalmente, mi colega de Grow pide por qué no habría un interés para crear BCC en otras partes del mundo y beneficiar de esta red inmensa de PME que existe en varios sectores. Es una posibilidad. Crear un BCC y ser mi amor de un BCC no es una cuestión de aplicar y pagar su cota. Es una cuestión de tener la calidad para hacerlo. Pero para los eventos B2B, la cota de participación es la misma. En 2018, mis colegas quieren un poco reforzar los acuerdos que tienen con Brasil, México y India a fin de retrapar un poco todo el retraso que tienen ahí. Lo siento para no tener tan conocimiento del proyecto, pero, perdón, habéis cortado demasiado rápido. ¿La última lámina? ¿La última? Ok. Eso es el contacto de mi colega que trabaja para el BCC de América Latina, Silvi. Nosotros pensamos que a través del sistema BCC y a través del sistema del INVEST podríamos crear sinergias y ver cómo uno puede aprovecharse del otro a fin de fomentar este acceso tanto a negocios que a innovación. Y eso es una de las tareas que nos tocará el año que viene a mi servicio y a los servicios de EASMUIC que están en cargo. Muchas gracias. 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 Gracias.